Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo llano Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go Mapudo se limita a la hora de romper su bumbú Los curvas más calientes que su rayú Enséñame si tienes la actitud, mami Daré, go, daré, go, daré, go, go Tiempo, llegó el momento, baby Defender el control Remájame ese cuerpo, mamá Yo te juestro Súbese el temperamento Dame el movimiento, lento, lento y abro Rompé, rompé, rompé Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo llano Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Boy, chill y tranquilo, that's why Buscando una gata que diga No escondas todo eso que traes Yo, baby, ¿qué la quede? Boy, chill y tranquilo, that's why Buscando una gata que diga No escondas todo eso que traes Paso socio que la quede Mami Pensate que este es un mamey, no va a dar preg, este es el escalpey, era un mamey, pero no vende ni en mi fey, no da pa' na' conmigo, ta' frito, leiche que el swing, se le pega a toda la nena, ma' cunguitri, yo soy la pesadilla de todos los trintis, y ya se te acabó el magazine, conmigo no te la guía pa' del interi, dale te rompe, 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 granguilla, rompe, 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 granguilla, rompe, 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 granguilla, are you ready? Rompe, 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 break it down, rompe, 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 the way you move it, yo, rompe, 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 break it down, let's go Oh, oh, el directo, oh, oh, Daddy Yankee, yo, Corochela, Monserrati, DJ Urba, Fish, some fish, Daddy Yankee, got the records, el directo. Who's this?